Aplauden la nova creo alta al trabajo de este hombre. El fútbol de Granollés. El balón de Hidalgo jugando bien en la banda derecha para el lado. Lao centra. ¡Y balón! De Eneco para el Sabadell. En el minuto 5 de la renovación. Anota el segundo el conjunto de Luis Carreras. Buena acción en la banda derecha. Ese centro que llegó a tocar a Aníbal Zurdo. La pelota que se pasea dentro de la área chica. Acaba rematando a Placer de Eneco para anotar el segundo para el conjunto catalán.